No, pero nada, quiero gritar, quiero implorar y ya no puedo Siento sufrir, tanto llorar por ti Siento latir tu corazón cerca de mí Digo tú, si tú no estás, dime por qué Puedo escuchar esta dulce voz, renace mi alma Vuelvo a creer que existía mi tú Quiero seguir pensando en ti Porque te quiero Vuelvo a creer que nunca más lo verás Pero al mirar la realidad mi alma llora Tú ya no estás y nunca más yo te veré Vuelvo a creer mi soledad y mi alma llora Tú ya no estás cerca de mí Porque oigo tu voz que me dice te espero, te espero Yo quiero morir para unirme a ti No puedo más soportar esta pena tan honda Al escuchar en mi soledad tu voz Tú vas, tú vas, tú vas No puedo más soportar esta luz Porque te espero, te espero, te espero, te espero Gracias por ver el video.